Taret El Aysamí, quien es el ministro de esa cartera y vicepresidente del área social, del área económica, mejor dicho, tiene información que más temprano pudo recapitular. Vamos a verla. Saludamos a toda Venezuela desde Anaco, Estado de Anzuate. Hoy, 2 de diciembre, estamos en la planta compresora Santa Rosa, en un acto histórico. Histórico, gracias al milagro de la clase trabajadora. Aquí me acompaña nuestro querido compañero, vicepresidente de gas de PDVSA, Juan Santana. Y a través de él, quiero felicitar a toda la clase trabajadora petrolera, sobre todo a la clase trabajadora gasífera. Hoy, vamos a reactivar el compresor número 10, que nos va a permitir recuperar 120 millones de pies cúbicos del gas más rico que tiene en el país. Aquí está, en el estado Anzuategui. Este proyecto tenía muchos años abandonado. ¿Producto de qué? De la agresión imperialista. Aquí se nos prohibió comprar los repuestos, los insumos, los compresores, para seguir recuperando nuestra capacidad de producción de gas. Y fueron ellos, los trabajadores, quienes milagrosamente lograron reactivar esta planta. Me estaba informando el vicepresidente de gas, Juan Santana. Aquí hicimos proceso de sustitución de importación. Fabricamos piezas y partes con obra, ingeniería y manos venezolanas. Manos venezolanas. Aquí está con nosotros varios trabajadores. Entre esos, Raizo Bolívar, Manuel Alejandro Huerta. Son dos de los tantos patriotas que hoy le devuelven la alegría al estado Anzuategui y a Venezuela. Vamos a producir en esta planta de compresión 3.000 barriles de gas, que va directamente a las bombonas de 600.000 familias mensualmente. Está el presidente de gas comunal. Y está el vicepresidente de refinación. Tremendo equipo tenemos ahora de patriotas que están al frente de esta gran batalla de rescate y la transformación radical de PDVSA. Con el permiso de ustedes, a nombre del gobierno bolivariano, del presidente Nicolás Maduro, a nombre de la clase trabajadora, me honro en dar el encendido de este compresor número 10 de los recuperados que fue rescatado por los trabajadores. Y a ellos nuestra admiración, nuestro reconocimiento. Es el ejemplo de la Venezuela que se levanta con su dignidad, con la fuerza y la moral de un pueblo que resiste frente a las medidas coercitivas de los Estados Unidos, pretendían arrodillarnos. Y les respondemos ahora, con dignidad, con trabajo, con producción de gas. Estamos llegando a cubrir dentro de poco la demanda nacional del gas para nuestro pueblo. A ese pueblo, que también le reconocemos su capacidad de resistencia, su capacidad de paciencia, de lealtad y de acompañamiento para poder lograr estos milagros. Vamos, queridos hermanos, hermanas, permítanme aquí, junto a ustedes, dar ya formalmente el encendido de este compresor. Y con este encendido, se acaba la quema de 120 millones de pies cúbicos que se venteaban. Incluso, le estamos devolviendo las noches a Anaco. A Anaco. Qué gran alegría poder estar a esta hora, bajo este sol, logrando este milagro. Vamos, pues. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva! Adelante. Listo. Vamos a ir para ver el proceso de encendido. Quiero dar la palabra al vicepresidente de gas. Ahí está. Arrancó el compresor, Juan Santana. Vamos, unas palabras para el pueblo venezolano y el reconocimiento a todos los trabajadores que están aquí. ¡Bravo! Nuestra felicitación y nuestra admiración a ustedes, queridos compañeros. Bueno, saludos al pueblo de Venezuela. Una clase obrera rebelde, una clase obrera chavista, revolucionaria, bolivariana. Aquí, pues, dando respuesta ante el bloqueo, ante las sanciones, bueno, el ingenio de los trabajadores. Aquí estamos en presencia, pues, del resultado del trabajo de una masa laboral, que con ingenio, que con mucha inteligencia, aquí fabricaron piezas, partes. Aquí trabajamos software, hicimos reingeniería y hoy por hoy podemos decir, hemos recuperado toda la quema que teníamos en el área de Santa Rosa, en Anaco. Yo quiero de verdad expresar, pues, mi más grande orgullo por la clase trabajadora, por la clase obrera venezolana. Quiero decirle a nuestro presidente obrero que, bueno, que su ejemplo, que su apoyo es vital y es muy importante para nosotros. Seguimos en batalla y seguiremos venciendo con la clase obrera trabajadora. Muchas gracias, Juan. Y le reitero la felicitación al vicepresidente de gas, Santana, y a todos ustedes, trabajadores de la patria, que lo lograron. Es un ejemplo cómo es posible nosotros dar arranque a este tipo de plantas con el esfuerzo propio, con el amor, con el corazón. Aquí está la verdad de la Venezuela, que lucha y que vence. Felicitaciones, muchas gracias. Y vamos, más temprano que tarde, a convertir a PDVSA de nuevo en la gran y poderosa industria. Más por su clase trabajadora, más por su moral, más por su dignidad y su compromiso. Lo vamos a lograr, se lo juramos. Venceremos, venceremos. Felicitaciones. Es lo que ocurrió más temprano en Anácor.